La Crónica de Libertad La Crónica de Libertad La Crónica de Libertad Lo más lindo de esto es, es esto, la ruta, parar, pensar un rato, la noche, un momento. Todas las noches caigo en el mismo gritar, sufro de insomnio siempre que está secado. Lo más lindo de esto es, es esto, la gente, igual, no me cagaste, no me cagaste, no me cagaste, no me cagaste. ¿Vas? Ahí está, bolazo, bolazo, bolazo. No, bolazo. No, bolazo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Nooooo. No, bolazo, bolazo. No, bolazo, 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 bolazo. Coro, bolazo, bolazo. Y poco a poco pero caemos solos. ¡A la parda! ¡A la parda! ¡Litle Weapon! Estoy pensando en Little Weapon, ¿sabes lo que es Little Weapon? ¡Himen Weapon! El aroma humano. Porque es fundamental tener el outfit ese, pero hasta acá, no te lo esperaría por ti. Mira quién se despertó, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Miren, cómo enfriaste el partido, ¿eh? No, él les dije, seguimos jugando. Aló, jugaste el... ...el Bento. ¡O Dios pueda! ¡No fuéle de la gama! Para la gente de San Miguel. Para la gente de San Miguel... Para los nenes que me corrieron. Cuidado, Nico, y ahora. La ruta y la gira tienen sus momentos mágicos también y sus momentos agotadores en donde el sueño predomina y el cansancio también. Pero siempre hay un destino nuevo, siempre hay un lugar nuevo para llegar y prender los amplificadores y al final las guitarras para hacer lo que más nos gusta y tocar. Me busco la policía, me busca el gobernador, me buscaron mercenarios y no me pueden encontrar, no saben ni dónde es. Ahora viene la parte más gloriosa. Ahora viene la parte más gloriosa. ¿Está bien Guido? Sí. Con Guido tenemos la costumbre de bajar del escenario y escuchar la mezcla desde afuera para ajustar los últimos retoques. Así queda como nos gusta. Esos inalámbricos nos dan esa oportunidad. Y ya está. Ahí se fue el ruido. Cada segundo de preparación que uno le dedica a los ensayos y a la prueba de sonido es una Es un momento de imaginar y cranear, pensar cosas que pueden llegar a suceder cuando están ustedes adelante Y realmente nada tiene comparación a ese momento, ese momento en que se une la canción, el público y nosotros tocando Es realmente increíble y no tiene comparación y nunca se repite Lo único que se repite es la vorágine y esa intensidad que se vive en el medio del escenario Entre el público y los parlantes Bueno amigos, hasta acá llegamos Con este capítulo nos encontramos en el próximo Crónicas de Libertad Muchas veces suenan canciones de artistas que nos gustan Como por ejemplo en este momento estamos tocando un fragmento, zapando un fragmento de Beat It de Michael Jackson ¡Suscríbete al canal!